hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el cual veremos cómo quitar el fondo de una imagen en un documento Word bien voy a abrir el documento y ustedes van a insertar la imagen le hagan clic en insertar imágenes y van a buscar la imagen donde la tengan yo voy a probar con una imagen que ya tengo aquí en Google está entonces le doy clic derecho copiar y pego la imagen listo vamos a darle un clic y aquí vamos a seleccionar la opción estrecho para poderlo mover y vamos a agrandarla un poquito y también vamos a colocarle un poquito de zoom aquí abajo para poder ver bien la imagen entonces seleccionamos la imagen nos vamos a la opción formato a la pestaña formato y aquí nos sale una opción que dice quitar fondo le vamos a dar clic y nos va a aparecer esto que aparece morado no va a aparecer en la imagen por ejemplo le voy a dar clic por aquí afuera y como pueden ver lo que estaba morado desaparece entonces doy clic nuevamente quitar fondo y voy a seleccionar la opción marcar las áreas para mantenerlas entonces debemos mantener esto entonces lo vamos seleccionando para quitar todo eso morado y que nos quede solo el carro entonces selecciono y va quitando aquí ya se nos va complicando un poquito pero vamos seleccionando seleccionando hasta quitar todo bueno esta parte ya es un poco más complicada así que voy a pausar el vídeo un momentico mientras termina listo ya terminé y aquí me salí un poquito por ejemplo si ustedes se llegan a salir entonces deben de dar clic en marcar las áreas para quitar entonces doy clic ahí y aquí van dando clic en los puntitos para poder quitar eso aquí se nos abre un poquito más y cuando ya se pone así demasiado complicado entonces lo van a dar así le van a dar clic por fuera y ya tenemos bueno acá está si no la puede dejar así entonces la selecciono quitar fondo marcar para mantener y eso sí debo quitarlo bueno ya se quitó entonces le doy clic por fuera seleccionó el carro nuevamente dándole un clic y me voy a la opción a estas opciones de formato y vamos a seleccionar una que nos arregle el modelo del carro por ejemplo esa lo hace ver mucho mejor o ustedes van mirando cuál les gusta esta también es bastante chévere pero ahí se alcanza a ver el carro entonces yo dejaría esta para que el carro me quedara o me quede de una forma que se vea bonita entonces lo dejaría ahí quito el zoom y si quiero agrandar o apequeñar la imagen de las esquinas y ahora empiezo a escribir y ya tengo la imagen sin fondo espero que el vídeo les sea útil muchas gracias por haberlo visto no olviden suscribirse en el canal regalarme un like y nos vemos en un próximo vídeo tutorial chao chao amigos